que tal amigos aquí el tm justice league con eric fonseca dinos eric que torneo jugaste que jugaste y en qué lugar que hace la temporada de este pasado 10 de febrero jugué con master piz turbo leal de que en el segundo lugar a perfecto comencemos con el profe y vamos con los monstruos los staples los master piz los más tres mayestis y bastantes tiempo a lo que se está usando no quieres ver dos de estos en la mano sólo se está utilizando dos excelente carta este te da el monstruo en el campo para utilizar para utilizar la masterpiece y para completar el de los aspectos por el que nadie se espera en el dolor pero este como todo lo que lo manejamos sabemos que es susceptible atras y pues a éste no le interesa no le interesa porque si el oponente utilizaba antrop ya se quedaba sin el efecto el monstruo en el campo perdía 10 o 12 cartas de del deck hablamos de dos o tres cartas en la mano prácticamente sólo bajamos dos cartas no podía parar mi combo que sólo lo más importante que estaba esperando que no te parara el drop power perfecto hablando de la power vamos a verlo carlos 2 caros de maíz 332 duality y dos puntos que saben la carta de la carta del tipo esta no la quieres ver demasiado a veces con duality a las 3 y vez no alguna duality entonces por eso decidió solamente un bajar dos y obviamente resolver dos imágenes en un duelo te das prácticamente el win con suficientemente cartucho para poder seguir jugando correcto en la parte de truco blanco 3 diagramas una de las mejores cartas y 3 terraforming 3 heritage 3 disciples no cambiaría absolutamente nada nada del radio truco blanco y primero a segundo siempre te sirven pero adicional de magias storm force y fisura dimensional que así como como funciona el inspector no te pueden tirar algo te tiran ash pero al menos te quitas del rol que es lo que más daño que el más daño le hace correcto eso fueron las las magias las magias vamos a las trampas da poquitas el core de las trampas truco blanco retorne y apocalipsis dos y tres apocalipsis para magias dos antiespel main de que hagas por algún péndulo magia para la mitad del formato o sea todos dependemos de la magia para acelerar el deck o para los campos porque para buscar los campos y jugar con los campos pues con éste lo lo para vas al menos uno o dos turnos y no tenía campo y tenía el terraforming perfecto para monstruos skill drain y lost one turn me encantó el ratio de estas de esta forma obviamente tres cartas que paren magia tres cartas que te paren monstruos te daba suficiente probabilidad de empezar con ellas y la última salida en la salida que cartón nada despreciable si no usé extra de no usaste extra de que esta vez no usé extra de que andaba algunos recursos pero no fue necesario en el torneo en ningún match tuve la necesidad de poner uno como para salir de eso y alguna situación maestro es más que suficiente y el vector border evita que llegue a eso si el sidec no sabio por lo paleozoic descontrol también te sirve contra péndulo magia regresarle la trampa las escalas la trampa obviamente con la trampa te lo te lo pague como no lo destruido te lo envían siempre a la junta y ha gasto el efecto te podían usar todo el resto de recursos normalmente para después y pasivos dos razones firmó sí dos caos hotter trickster trickster y metería la tercera batería la tercera me salió contra trista llevando la 2 logré ponérsela en el turno de él y la última carta que tenía era raigeki entonces nada que hacer nada que hacer dos cosmic cycle de destrucción este deck es susceptible por el efecto de dragon booster de remover es susceptible a abc y por eso decidí llevar dos system down me tocó un abc y sin esta carta no le hubiera podido ganar ok me tocó contra ángel el del team ángel el del team dos outstanding gamers wind conditions contra péndulo magia contra cualquier deck péndulo realmente también contra decks tipo evoke quitabas el campo que entonces no podía añadir absolutamente nada igual en el vino más sirve bastante correcto y para terminar tres y ven la imagen tres y ven la imagen algo que cambiarías del retio aparte del caos solamente el caos la metí no lo usé la metí no tuve necesidad me salió no tuve necesidad de usarlo ok la metí me salió la metí me salió la metí me salió la metí me salió no la metí no tuve necesidad de meterla porque fue un par de marcha contra tru draco y me servía más el cosmic cycle y ven la imagen la metí no la vi no la viste ok no la vi así fue mis matches fueron primero primero fue blue ice me sacó un susto un susto enorme mega con todo el deck al final por el apocalipsis y destruyendo catastro draco sin tener monstruos pude evitar el otk la segunda fue contra que fue la segunda fue fue contra un dino no había mucho que hacer la tercera fue un tru draco invoke ahí no 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 tuve mucho mucha dificultad fue un buen duelo nos tiramos todo lo que se tenía y obviamente masterpin resolvió al final antes de que caiga el masterpin del oponente entonces ahí jugábamos a eso correcto jugué contra ibc después ahí es donde te digo que si la system no hubiera podido ganar en uno del tercer duelo resolví las dos system no correcto le quité las primeras después logró acelerar todos sabemos que se recupera muy fácilmente con un campo sí y tuve que activar la segunda para terminar de remover y evitar el drama buster ok sí siempre como masterpin él podía haber jalado el cayú o sea era bien situacional entonces la segunda recibió bastante el segundo asistente la quinta ronda la perdí contra trixta contra trixta que fue el campeón del torneo el campeón del torneo correcto le salió todo no haces esto haces esto del juju yo tenía buena mano primer duelo fue muy bueno lo gané a pesar de perder el dado segundo duelo lo perdí me quemó hasta los huesos y el tercero empecé con el mejor campo un inspector Majestic Bader Apocalipsis para defender al inspector imperial order imperial order campo diagrama o sea es uno de los mejores campos que el deck podría dejar y me mató de Ibeli macho la poderosa Ibeli y tu sexta ronda contra... mi sexta ronda fue al final contra... contra mi? contra el musical musketeer contra mi? contra el musical musketeer me tocó contra ti el deck true draco tiene ventaja contra el magical musketeer por la alta destrucción de monstruos y bueno así fue quedé en segundo lugar y esperamos en el próximo poder llegar al alta ganancia primero algún shoutout que quieras hacer? no, nada más que saludarlos darles las gracias a la tienda DCG Store por oficiar este torneo estuvo muy bueno, la localidad muy bonita muy entretenido jugamos bien ordenados siento que la gente que jugamos, jugamos 60 al final se divirtieron a pesar de que era un formato nuevo teníamos la Valdies reciente nadie estaba listo porque no había muchas cartas de extreme force disponibles en el mercado pero creo que la gente lo disfruto que es lo mas importante disfrutar este juego muy variado estuvo el torneo en cuanto a decks si, si, bien variado mira, prácticamente no repetí si encontré ninguno y invitar a todos a que sigan participando en los eventos que sigan apoyando las tiendas que sigan apoyando las tiendas en todas las localidades de Honduras y espero encontrarlos pronto en algún torneo en alguna vez bueno amigos este fue Justice League con Eric Fonseca y su deck profile del True Draco ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!